¿Cuál es lo principal acá? Lo principal es que a todos nos cuesta comunicarnos, generar una mejor comunicación sin que el otro piense que yo le estoy imponiendo algo. Y que podamos ver que sí, en alguna forma vamos a llegar a lograr algo en conjunto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la colaboración es algo importante y debemos sentir que ambos estamos colaborando. Es algo donde este libro que viene hoy, este libro, Split the Pie, les va a hablar de justamente una de las primeras partes es trabajar con la otra parte, trabajar, poner las cosas en claro, decirle al otro, che, queremos compartir. Y nos diga una cosa como experiencia, después de 26 años de estar en esto, es la mejor forma, es la mejor forma de que las cooperaciones empiecen. ¿Por qué? Pues nos ponemos demasiado competitivos. Empezamos, saltamos siempre a ser competitivos, saltamos, no, bueno, esto es para mí, y enseguida la ansiedad esa de ser competitivos nos ataca. Entonces tenemos que pensar, bueno, y solo pensar en tus intereses. Barry, no, este, él vendió una empresa a Coca-Cola ganando más de 100 millones de dólares. Él y el socio ganaron 200 millones de dólares. Sé que, que si hay alguien que, que realmente se preparó, sabe, siempre uno quiere obtener algo más, y muchas veces uno termina fracasando, ¿por qué? Porque pidió demasiado, porque no quiere dividir. Porque el otro dice, ¿sabes qué? Ah, listo, listo, no te preocupes, ya está, ya está. ¿Ya me cansé? ¿O no? ¿O no le ha pasado? Que se cansaron, que está pidiendo tanto, que está esto, que está lo otro, y que no quiere dividir, que todo para él, que todo para... Ah, bueno, listo, ya está. La sabes todas. ¿Por qué esta gente tiene problema de conexión empática? O es narcisista, o es una personalidad que, que no quiere llegar. No le interesa llegar al otro. Entonces pensemos en eso. Que nos cueste. ¿Cuáles son estas formas? Hay algún método. Vamos a charlar de cinco pasos, cinco puntos extremadamente importantes que Barry los da. ¿Para qué? Para poder controlar, ¿qué? Nuestras emociones. Porque eso es una de las cosas más difíciles de controlar cuando tenemos que dividir algo. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la idea principal que él trae? Entonces, él dice, la mejor manera de negociar es siempre llegar a un acuerdo donde repartimos el pastel. ¿Cómo llegamos a ese momento en que decimos, bueno, el pastel es así? Las cinco claves, cinco claves de Barry para dividir. Lo primero que él habla es comenzar con reglas claras. Él habla, primero, tratemos de comprometernos a utilizar este sistema del pastel donde es bueno que todos sepamos que la negociación es un momento de estrés. A todos nos da estrés. ¿Por qué? Porque hay un proceso y hay un resultado que hay una incertidumbre. Yo no sé qué me va a corresponder a mí. Tampoco sé lo que te va a corresponder a vos. Entonces, en ese proceso hay una incertidumbre. Entonces, pongamos, dice, primero, analicemos, calculemos, pero, ¿qué hagamos? Tratemos de insistir en que estemos abiertos. Insistamos en que Virginia, Baltasar, Tomás, en que trabajemos juntos. y si estamos en que en que podamos ayudarnos, Lucero, Sebastián, en que trabajemos juntos y podamos compartir ideas. Fernando, compartir ideas. Eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista empático. ¿Para qué? Para que podamos conectar. en eso no hay ninguna duda. Split the Pie lo habla. En mi libro lo hablo, la parte estratégica. Nuestro amigo Chris Boss lo habla muchísimo. También, la parte empática. Entonces, pongámonos, pongámonos, tratemos de que el otro el otro se sienta cómodo. Mi contraparte se sienta cómoda ¿cómo? Que estemos abiertos, que discutamos. ¿Qué tratemos de buscar? Tratemos de buscar que ambos maximicemos el acuerdo. Perry, desde el principio él dice, trata de conocer tu Batman. Trata de conocer tu alternativa. En base a las alternativas es como vamos a construir algo que es justo. ¿Por qué? Porque si vos me ofreces cien, pero yo tengo una alternativa que alguien me ofrece ciento diez, tus cien a lo mejor parecen no justos o no. Entonces, tenemos que tener alternativas. A lo mejor yo acepto eso, pero por aquí empezamos. Tratemos de generar una mente abierta. Tratemos de generar una mente abierta. La mejor forma de llegar a esa mente abierta es a través de la una empatía estratégica. Escuchar para ser escuchado. Lograr que la otra persona se dé cuenta que estamos acá para un mutuo beneficio y que estoy escuchándolo. La persona cuando se siente escuchada es cuando esa persona empieza a escuchar. Punto número dos nos dice Barry. Dice, bueno, el acuerdo hay que dividir el pastel y hay que dividir los costos de manera justa. Lo dividimos, lo analicemos, dividamos los costos que ambos, en el costo que es el punto que él analiza, el BATNA. Y eso es para verlo más a fondo, pero en esta hora le voy a mostrar estos cinco pasos, cómo estos cinco pasos te llevan a realmente captar una forma de dividir el pastel extraordinaria, una forma de comunicarte, una forma de obtener el ganar-ganar, donde estamos hablando, estamos diciendo, bueno, dividamos los costos, dividamos, charlemos de cómo podemos estar de acuerdo y vamos a dividir el pastel 50-50. Vamos a decir, pero cómo, porque sí, 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 ya van a ver, lo vamos a dividir 50-50. Y también vamos a dividir los costos, los costos que te corresponden a vos, que me corresponden a mí, una vez que sacamos eso, ahí dividimos el pastel 50-50. En esto, la persuasión y la forma en que yo tengo que influir es fundamental. Nadie va a aceptar este punto y él lo habla, lo trabaja, nadie va a aceptar este punto si no somos inteligentes en cómo estamos mostrando y cómo estamos influyendo a tu contraparte. Vayamos al ejemplo, para construir una nueva pista en un aeropuerto compartido, como saben, construir una pista para los aviones es algo costoso. Entonces, viene una de las empresas de la aerolínea y dice, mira, yo necesito una línea, como mis aviones son chicos, yo necesito un kilómetro, un kilómetro, en un kilómetro bajo y subo los aviones, bárbaro, perfecto, pero el otro dice, no, pará, yo necesito dos kilómetros, porque mis aviones son mucho más grandes que los tuyos. Uh, wow, entonces ya te fuiste a diez millones, yo estoy en cinco porque yo tengo un kilómetro y el otro tiene, no, pero, ¿qué pasa? Entonces, seamos abiertos, ¿qué pasa si los dos nos juntamos y coordinamos? Porque no es que estemos continuamente usando la pista, entonces, coordinamos, la usamos juntos, entonces, yo puedo aterrizar en dos kilómetros y vos aterrizas en un kilómetro y doblas a la izquierda y ponemos tu, entonces, entonces, ahí hay una, una gran oportunidad de, de una negociación. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, le dice, le dice, le dice, el de los aviones grandes, digamos, el B, le dice, bueno, listo, hace una cosa, construí la tuya y yo construyo la mía, vos construís la tuya por cinco millones y yo construí la mía por cinco millones. Y dice, no, para un poco, yo construyo la mía, lo que yo necesito y vos me la vas a usar. ¿Cuál es la forma lógica de explicar esto? Dice, mirá, dice, hay una cosa, comporcionalmente sería decir, uno paga, nosotros sabemos que cinco millones más los otros cinco son diez, ¿no? Pero si los dos construyen separadamente, que ese es el tema, ahí es donde empezamos a construir el pastel, si lo construyen separadamente, uno va a gastar cinco y el otro va a gastar diez. Entonces, son quince, ¿o no? Me sigue, perfecto. Yo sigo decir, bueno, para, si separadamente gastamos quince millones, ¿cuánto gastaríamos si lo construimos juntos? Gastamos diez millones si lo construimos juntos, ¿por qué? Porque son dos kilómetros y lo usamos juntos, bárbaro. Entonces, tenés que hacer esto, decís, la alternativa de que no estemos en un acuerdo, no estamos en un acuerdo, ¿cuánto gastamos? Quince. Estamos en un acuerdo, ¿cuánto gastamos? Diez. La diferencia es el pastel. Entonces, a eso lo dividamos cincuenta y cincuenta. Ambos trabajamos para ayudarnos y para bajar esos cinco millones de dólares que nos van a beneficiar en forma iguales. Ver el ganar, ganar, claro porque ambas partes lo saben, ambas partes toman y dividen sus costos, pero también analizan cómo pueden hacer algo mejor y cómo ellos se pueden unir para ahorrar esos cinco millones que a todos les viene bien. Lo han visto en mi libro Nunca temas negociar el marco, armen siempre, expliquen bien lo que están negociando, expliquen bien el problema, lo discutíamos hoy, la importancia que tiene explicar el problema que estamos negociando, si no estamos, no nos cansamos y al final no llegamos a ningún acuerdo. El tercer punto que él plantea es trabajemos juntos para resolver el problema y a mí esto me encanta porque es justamente lo que Roger Fisher dice, lo que William Huro dice, Baselman dice, mi libro lo dice, ¿quién es el problema? ¿la contraparte o el problema es el problema? ¿Quién es el villano? Entonces, ya leyeron mi libro, ¿qué les digo? ¿el villano quién es? Es el problema y tengo que hacerlo bien claro. La persona se tiene que dar cuenta de que el villano no es el otro. Tenemos que enmarcar y convertirnos de una forma tal de que hombro a hombro tengo a mi héroe, tengo a la persona con la que quiero negociar, con la que estoy negociando y le muestro quién es el villano, quién es el problema, muestren el problema, enmarquen el problema. Vos no negocias con Banco Santander, vos negocias con una persona que represente el Banco Santander. Entonces, no hagamos a la persona un problema porque se va a volver problema. Debemos tener cuidado de que la otra parte no crea que es problema. Yo tengo que tratarlo como el héroe. ¿Para qué utilizamos empatía? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué estratégicamente escuchamos? ¿Para llegar a un acuerdo? ¿Pero qué pasa? Bueno, Pablo, pero yo no quiero llegar a un acuerdo. Y listo, andate. Gente, nadie obtiene lo que no pide. Nadie obtiene lo que no negocia. Tenemos que estar trabajando. Tenemos que decir, bueno, hasta acá es mi línea. Hasta acá es lo que yo quiero. Yo necesitaría que me ayudes en esto. Yo necesitaría que me ayudes en esta otra cosa. Negociar, influenciar. Pero desde el punto de vista de trabajar juntos para resolver un problema. Vamos al punto cuatro. Entonces, ¿qué tenemos que colaborar para hacer un pastel gigante? Acá está uno de los secretos de él. Uno de los secretos de este libro está en que tenemos que colaborar para hacer el pastel gigante. Queremos hacerlo más grande. Vimos el ejemplo simple que estaba ahí. Camile, muchas gracias, lo comentó. Tengo el ejemplo simple, simple de decir, bueno, los dos nos unimos para construir esta pista, compartimos los costos de mantenimiento y nos ahorramos cinco millones, dos millones y medio por eso. Entonces, la idea en esa de construir, tenemos que tener claridad, tenemos que ir pensando, ¿el objetivo final cuál es? Y lo explica bien, el objetivo final te muestra pero el objetivo final es ganar, ganar. Para llegar a eso, gente, lo dice Barry, nos hace falta la preparación. Tenemos que preparar, tenemos que preparar nuestro caso y tenemos que preparar cómo vemos el caso de la contraparte. En esa sinergia es donde vamos a lograr esos cinco millones de dólares en ahorro. Tenemos que trabajar en eso. ¿Por qué? Barry lo dice bien claro, la negociación es algo estresante. Entonces, tenemos que trabajar para tomar ventajas y que ambos podamos unirnos de esas ventajas porque estamos abiertos a construir algo nuevo. Tenemos que utilizar esa energía para construir algo que ambos nos vamos a beneficiar. Entonces, pongamos reglas claras, nos entendamos, veamos quién es el problema, trabajemos eso, hagamos el pastel más grande para qué? Para justamente ir a ese lugar donde todos estamos disfrutándolo. Cuando nosotros sabemos que vamos a ir a ese lugar, que vamos a ir a un lugar donde ambos vamos a disfrutar, es donde ambos ponemos energía. Acá es donde Barry, él explica algo brillante que él muestra en que ponemos las reglas claras, identifiquemos y veamos hacia dónde vamos y digamos lo vamos a dividir juntos, pero un poco como que si es una hora es una hora y vos te das cuenta que el modelo este, como el modelo de nunca temas negocios, la empática y la historia y la persuasión, son modelos que invierten en tiempo en la comprensión, invierten tiempo en entender al otro o como Basselman o como los autores de Harvard Business School, la escuela de negocio de Harvard, invierten tiempo en qué? en comprender al otro y Chris Boss que es lo que usa y usa Chris Boss en un modelo magnífico de regateo de cómo de cómo estoy en ese momento y de vuelta que es lo que hace magníficamente utiliza elementos psicológicos para ir y venir y venir y obtener mejor información, explorarte, verte, saber a dónde te duele, qué te duele, que te sientas escuchado para poder avanzar. Todo esto nos ayuda muchísimo como negociadores porque si yo quiero influenciar, si yo quiero ayudarte, si yo quiero que trabajemos juntos, necesito hacer eso. Por eso sabemos que vamos ahí, vamos a disfrutar eso. Para ustedes que están, que hoy lo ven, que esto es algo doctrinario, que es algo revolucionario y pero se da, se da cada vez más y se da, el ganar, ganar, si bien puede ser manipulado por algunas personas pero todos sabemos que el ganar, ganar es muy bueno y me ayuda y nos ayuda a todos. Tenemos que buscar el ganar y fíjense algo que nos dice si yo quiero crear valor y que capturemos valor, yo te pregunto, no, había en una, en uno de los grupos dice bueno, pero nos conviene hacer todo en forma proporcional, si dividimos el pastel 50-50 el que pone más se está llevando menos del pastel pero cuando sucede eso en la práctica y lo analiza en su libro Barry lo analiza cuando sucede eso por ahí ambos no creamos el mismo valor porque sabemos que yo creo valor y el otro proporcionalmente se lleva más pero probemos y yo lo he hecho muchas veces probemos de convencer al otro de que vamos a hacer esto y entonces ambos empiezan a trabajar empiezan a crear valor y la cooperación muchas veces es impagable ¿cuántos de ustedes saben que a lo mejor por ahí darle un poco un par de dólares más a una persona no lo motiva pero tocarle al hombre y decirle che que buen trabajo te motiva más entonces pensemos en que tenemos que crear y capturar valor pero tenemos que crear valor y para crear valor si nosotros ponemos eso y le mostramos al final le va a ayudar por eso es lo revolucionario de esto pero obviamente obviamente ustedes leyeron el libro ustedes vieron ustedes discutieron esto a lo mejor si ustedes se encuentran del otro lado del lado aunque tenés mucho más poder que este o el otro y y el otro no está cooperando no está haciendo y no le tenés mucha confianza bueno hacerlo proporcional pero a lo mejor te sorprenda decir no proporcional no este lo hagamos juntos lo pongamos esto lo otro y en los beneficios hay veces es cada uno depende con quién trabajamos cómo trabajamos pero también gente depende en cómo nosotros abrimos nuestro corazón abrimos nuestro nuestra empresa nuestras cosas a la otra persona y está esa química que nos ayuda a que trabajemos juntos en una mejor forma la conclusión es clave trabajar juntos para compartir eso desde ese punto de vista y ¿por qué? porque sin la participación de ambos no hay un gran pastel ¿no? qué es lo que es lo que él apunta lo que él hace lo que él lo que él trabaja lo que él pone ¿no? es una de las grandes formas que hoy en día tenemos de cómo construir mayor valor ¿no?